¡Prepárense para la batalla! Pero tengo que dejar muchas guías porque me voy a ir a Tacma A ver, cosas que puedes aprovechar con Londroid Está fácil, el segundo spawn ya ni se activa El Ultimate te hace muy muy tanque Los ítems que necesitas solamente es una Orbe para tu oso Se la das al oso Tango para ti Achita para el oso Y nos queda 60 ya, un Iron Branch Para que no nos quedemos pobres Nada más, con esto estamos bien Ahora, cosas que puedes armar con Londroid Tienes la build clásica de Radiance Que no es mala opción, es buena Pero podemos probar otras builds Por ejemplo aquí, tenemos 3 héroes de fuerza Que son bastante tanques Tus contrahéroes tanques Puedes armarte una build con Desolator Y una build más que nada orientada al daño físico Y esta es la que voy a hacer hoy día Vamos a hacer primero unas Faceboots No, primero esta Orbe De ahí le metemos Faceboots Y de ahí le metemos o Madness o Desolator Cualquiera de las dos es buena Dependiendo lo que vayamos necesitando en la línea Si nos falta más daño Si nos falta más daño, Desolator Si estamos bien en daño Y nos falta regenerar vida Le metemos Madness Algo así El segundo espel lo que hace es prácticamente Nos conecta Si yo hago daño El oso se cura Si el oso hace daño El oso me cura Y así Es nuestro acuerdo Por si acaso El oso ya puede usar el Entangle Desde el nivel 1 Ya no tienes que esperar tanto Creo que es uno de los tantos motivos Por el cual el Android Se ha vuelto bastante piqueado En medallas altas Empezamos con un bloqueo sensualón Con el oso Ey, ¿a dónde vas? Bloqueado Entangle, por favor Ya, no podemos conseguir el Entangle Pero al menos La línea va a estar bien A su pobre Puck Este Sky va a meternos más bala Siempre intentando controlar Las dos unidades a la vez A la hora de las hitear Para que no nos pase nada malo También para denegar, ¿no? Ahí denegué y farmeé Si me están haciendo algo Yo saco a mi oso nomás Mi oso me defiende A su, ¿qué línea más dura? Y encima el Puck tiene Bacillus Como pendejos hechos Bacillus ¿Cómo te vas a sacar Bacillus Si estás con un Londruid? ¿Tú crees que voy a farmear maná? No puedo Acá necesito vida Ya, esta línea no se gana Manteniéndola Esta línea se gana farmeando Si me quedo en farm Fuentes la vida Ya, traemos la otra orbe Ya se mataron a mis causas Se metió su doble kill El Slark Mío Mío Ya, ese es el poder que necesito Para regenerarme un poquitín Vamos oso, defiéndeme Voy cortando esos arbolitos Para asegurarme el pool Nada más El osito es la clave Difícil que podamos matar a uno A menos que avance demasiado Como este pollito Todo es cuestión de suerte Si nos, si nos, si chapamos a uno Con el tango La buena hora Pero normalmente Siempre tienes que estarlos Desgastando con el osito Chévere Hasta acá bien Esta orbe Se le voy a dar a mi osito Porque es el que va a estar pegando Uy, toma tu entangol Siempre tenemos que mantenerlos Bastante débiles Para que sea mucho más fácil De matar Con mi osito Como que se está muriendo Lo que puedo hacer Es darle mi TP No puedo, ¿no? Ok Pensé que podía Osito nivel 2 Uy, ¿qué fue acá? Están que los mamutean No vale mamutear Está prohibido Toma tu golpe Solo quiero farmear Y ahora, ¿cómo lo curo a mi oso? Invoco otro nomás Este mar está muy débil Si la suerte está para mi lado Puedo matar Algo que no puedo permitir Es que maten a mi oso Así que me veo en la obligación De invocar a otro oso Lleno de vida Lo que no me gusta Es que el pug Solamente está acá presente Y ni siquiera ha puleado nada Toma tu golpe Dale oso Dale, pégale Pues nomás es pegar con Londrid No hay nada que enseñar acá Pegas bien Pucha Te posicionas bien Y ya ganas Y si ganar con Londrid Solo pegas Pegas Y no te paras mal Y si eres el support De Londrid No te sacas Bacillus Porque Londrid No es para mediar poderes Entangle Ahí está Todo fue una trampa Ataca oso Que complicada esta línea Toma un tanguito Uy no ¿Por qué le pegas a él? No tengo más osos Por eso es que estoy Compartiéndole un tango Ataca oso Entangle Cambia el Mars Entangle Cambia el Sky Entangle Entangle Ahora cambia Nuevo al Mars Entangle Uy que fácil Este héroe Vaya Moría Ay A la firma Ahí me pasé de pendejo Voy a comprarme Unas infusiones Contra el daño Del Sky Porque ya me está Castillando mucho Me he quedado Mucho tiempo Línea difícil Contra Sky Pues El héroe me para Desgastando con su magia Si lo puedo matar Pero necesito 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 regenerar Un poquito más Si no cito El laundry No vale Así que Esta siguiente vida La tengo que cuidar Como oro Uy que pasa con mi caos El puck Guía de como golpear Con laundry Golpea Golpea durísimo Con laundry Espérate Ahí está Maxeamos el Ocel Ya Línea y jungla Nomás Porque ya me paran Desgastando Vamos El oso está A nivel 3 Recontra Muere el Sky Mata nomás Osito Es todo tuyo Tu comida Chévere Facebook Listas Creo que voy De frente Por Resolator Está bastante fácil Dale osito Si se dan cuenta El entangle Tiene un ligero Cooldown Entonces Procuren Golpea Una vez Lanza Una vez Se castea El entangle Procuren Mientras están persiguiendo Procuren no golpear Tanto Sino Avanzar Bloquear Hasta que el cooldown Del entangle Vuelva a estar Checa Mira Cooldown 4 segundos ¿Entienden mi idea? Hasta que no esté listo No lo colocan Perdón No golpean Esto para ti Osito Ataca Osito Ya tienes Un entangle Listo Y está con Facebook Mi osito Ya No pasó nada Sigue Farmeando Nomás Osito Acabo Maxiamos Pura segunda Creo yo Sus héroes No se van Tanto De avance Este poder Me gusta más Ataca Osito Toma Toma Aquí no puedo Poner en práctica Lo que les dije Pero por ahí Funciona Por ahí va Ataca Osito La primera Nomás Que tengas Para golpear Golpea Nomás No perdemos Nada El osito Está muy débil Necesita invocar Otro osito Ataca Osito Está avanzado Ese 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 Mars Siempre Por el más débil ¿No? Hoy dice Que el push No está Media vuelta Y para atrás Si están avisando Es por algo Yo no voy a morir Ya vino ya El tiny Por acá A molestar Si vienen a molestar No hay problema Porque el android Siempre tiene la opción De la jungla Ahí está Arbolito de mangos No me sirve Para nada Pero nada Creo que está bien Vamos a ir Por el desolator De primer item Porque el héroe Ya os regenera Bastante Vamos siempre Por el más débil Que es el sky Pero ya se volaron A mi mariposita Entonces Me queda estar atrás Ese tiny Es suporte Por si acaso Cuando sea peligroso Esconde tu héroe Farmea con el oso Mío Mío Listo Hasta acá estoy bien Bien escondidito Un bloqueo Con el osito Y a seguir Farmeando Cuando es peligroso Pues Como ahorita Es peligroso Yo me mantengo No como el pug Que avanza un montón Si fuera soncito Como el pug Ya me hubiera muerto Yo también Pero como no lo soy Me quedo acá Ah Las bounties Muy importantes Creo que no se han dado cuenta Si robamos una bounty Osito vuelve a mi Tengo miedo De este lado Porque los supports Están que me buscan mucho Tengo que tener mucho cuidado Como los supports Ya vinieron por mi Yo no me quedo acá Yo me voy Una pérdida de tiempo Es quedarse Estoy contra dos supports Y un Y el offlaner Pues si me quedo Es peor Voy a estar atrás Esperando que el farm Venga Y es una vaina Prefiero irme a la jungla Y farmear Más mis items Al fin y al cabo Soy el posición 1 El posición 1 No puede morir Este martillito Es para mi osito Como osito De frente Nomás Desolator Ahora ya entiendo Por qué el arma Primero Desolator Y no Madness Es que El héroe ya regenera Con el segundo spell Que es el pasivo Tengo que ir por este Mars Multea pues hijo ¿Por qué me volteaste? Cobra venganza oso Mucha velocidad Este osito No puedes escapar Del oso Mi habilidad más poderosa Es golpear Mientras yo controlo Mi osito farmea Qué chévere Listo El problema Van a ser Las peleas Tengo que tener Mucho cuidado Ya vino Mars Ahora si yo ñafo Mi oso será muy veloz Pero mi héroe es muy lento Un puntito a mi tercer spell Como mecanismo de escape Y nada más Y a seguir farmeando A mi Templar Le han pegado Yo no sé Quien les ha dicho Que medalla baja Tienen que jugar Templar Por las puras Es un desperdicio Ya No hay nadie en medio Esta es una señal Para irme Ahorita me voy a ir A la primera que venga Algún support Yo me voy a otra línea Uy ¿Qué haces? Fuera Es que es peligroso Ahorita no veo a nadie En el mapa Tengo que tener cuidado Si no voy a morir Ahora si le pego Cuando no hay nadie Toma Oh Auxilio Que viene el Puch Ayuda mi osito Muérdelo Muérdelo ¿Quién vas a matar hoy Sonso? Talento Nada Tercer spell No más Mejorado Quiere matar al Mars Tuscar Pero ya Se fue Menos mal Le di al tercer spell Creo que al siguiente punto Debí haber Debí darle El ulti Pero ya No importa Solamente Debo tener cuidado Que fácil Este héroe Armarlo de daño O sea En este juego Armarlo de daño Es bueno Cuando te enfrentas A seres de ilusiones Ahí si procura armarlo Con Radiance Mjolnir Ya tengo Desolator Hace un montón de daño Mi osito Un punto El ulti Por si acaso Y de ahí Trabajo en Madness No Necesito unas botas Para mi héroe Está muy lento Pushearle al Mars Que tiene Judos de Fiance No sé Qué tan buena idea Sea Porque Él ultea Y ya me muero Entonces prefiero No jugarle Tan agresivo Todavía Voy a estar Enfocado Un poco más En el farm Tengo que tener Mucho cuidado Contra esta clase De héroes Porque no me van A dejar escapar Le voy a compartir Un tanguito A mi osito A su Ya lo mataron Ya Oye Aquí puedo Tepear Y matar Dale osito Uy Se murió Otro oso A su Ya me cagué Creo Ya me cagué Por chistoso Tiene defuser Tango A su A su Causa El Living Armor Me salvó Y mi ulti Me salvó Puta Menos mal Soy Gozu Menos mal Soy Gozu Causa Árbol De mango Sirve Para algo Yo dije Que estaba Muertísimo Ya Siguiente Item Madness Necesito Más Daño Para mi Oso Talento De vida Si no Porque El otro No me Sirve Tanto Tengo que Aguantar Nomás La buena Es que Mi oso Mate Si mi oso No mata Fuentes Lo chévere De este Parche Es que Los Items De la Jungla Se los Puedes Dar A tu Héroe Como Para que No Tenga Nada Pues Te vas A quedar Con Algo Siempre Los Aprovechas Todos Los Items Tanto Los De La Jungla Como Los Del Osito Y Los De Tu Héroe Ay 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 Gritamos Para que Se Stonee El Slark Y Ojalá Que Se Muera Pues Tengo Mi Mayita Pero Creo Que No Es Suficiente No No Es Suficiente Se Castea Ahora Para Que Se Transporte El Oso Se Castea Ya Tengo Madness Esto Es Para El Osito Para Que Pegue Más Fuerte Todavía Tiene Talento De Armadura No No Ah Si Tiene Talento De Armadura La La Gente Ya Está Avanzando Ya Estoy Viendo Cómo Vienen Ellos Yo Con Cuidado Nomás Chévere Yo Atrasito Nomás Esperando Nunca Voy A Estar Adelante Si Me Matan A Mil Fuentes Cambia de Target Uy Baila Osito Baila Tengo que esquivar Todo lo que pueda Avanza Osito Tengo el ulti Todavía Ah No Ya Esto Cambia La cosa Está Con Shrine Lo Chévere De Londroid Es Que Su Velocidad De Movimiento Es Muy Alta Y Aparte Con La Orbe De Veneno El Oso Lentea Bien Es Cuestión De Saberse Mover Si Es Que No Sabes Moverte O Controlar Dos Unidades Ya Te Cagas Mejor No Jueges Londroid Que Podemos Sacar Después De Esto Más Daño Creo Quiero Matar Vamos Por El Más Débil Que Es El Pollito Atrapamos Al Pollo Cómetelo Oso Ya Este Más Ya Lo Enfriaron Ya Aprovecha Pusher Osito Buen Combito Tren Protector Con Con Londroid Cubre Muy Bien A mi Oso Y A mi Héroe La Más No Es Buena Con Londroid Porque Está Mejorado Como Tiene Cooldown Muy Bajo Me Sirve Para Pusher Esto Ya Cayó Me Voy A Otro Lado Aquí Hay Mucho Farm Oye Mi Oso Me Lo Hukio Talento Armor Pues Para El Oso Claro Creo que le voy a hacer una moonshare a este Londrid Porque Ya tiene buen daño Basher Siento que todavía no es necesario No hay Preston Para más daño Mira como castiga el oso Yo solamente no tengo que morir Lo único que tengo que hacer es no morir Mientras que tu oso mata Nunca he jugado a este héroe Jamás Pero Está fácil Su segunda habilidad Ya ni siquiera la tienes que activar Todo es pasivo Y solo tienes que esquivar Y ganar tiempo Hasta que tu oso los mate Ahora si estuviera jugando Contra un Phantom Lancer Creo que haría Radiance O Millonir Pero no haría Desolator Como son héroes muy duros Y lentos Creo que Londrid aprovecha bien el Desolator Este Slark tiene Shadow Blade Pero tengo buena vida No me mata Bien oso pendejo Sky está intentando subir Creo en la colinita Va a salir perdiendo Estoy esperando a que me bota algún ítem bueno de la jungla Sorprende me jungla Pues ya no hay más que farmear Tengo miedo de esto Viene un Slark Y no siento que sea por gusto Ah está con Shadow Blade Mucho cuidado Tengo buena vida ya Pero no voy a confiarme de un Slark Ese no me suelta Aquí no hay nadie Quien me pare Por eso es que estoy yendo Por Moonshark Ponte ese pollito Busca el pollito No hay nadie Abajo hay pelea Pero yo estoy lejos Ah igual Londrid es de los héroes que puede romper Así que no me preocupo Si no puedo pelear O no estoy muy lejos Me bajo su base Puntito al ulti Es en caso de emergencia Dale oso todo tuyo Checa como lo destruye Ya tengo Moonshark Ya me bajé su base Toma amiguito Tu Moonshark Que mas quieres Que mas quieres Un item No Ya Esto me quita armadura No No quiero esto Creo que ya toca su basher Contra enemigos tanques Un basher puede ser bueno Junta el pollito Para desmenuzarlo Desmenúzate ese pollito No No Ahí está el poche Esperando Usé mal mis facebook Por eso es que no pude matarlo Como se baja todo celoso Le pongo sus manguitos Por si acaso Devuelve Farmea Quiero pelear ya Mucho farmeado Por eso no me gusta jugar mucho HC Dale osito Debora ASMR Se escapó Creo que abajo Es la bosa Si Abajo están con Outpost Tier 1 No sé que hago acá Yo tendría que estar abajo Peleando Solo tengo que tener Cuidado Que el Mars No me atrape Con su Bull Y todo bien Que será acá Basher Puedo sacar Más daño Millonir Chapen gente P Esta orbe Me gusta Esa orbe Yo la necesito Están guardeando Acá Dale osito Dale osito Muerto Muerto Y como hacemos Millonir Más daño Creo que si No Vamos millonir Para más daño Y eso Significa Que voy a Comprar Otra Hyperstone Más Ya Esta chita Ya no vale La voy a Conservar Yo Porque voy a Traer Mi Jabalina Uy Que buen Item Esto lo Necesito Muchísimo Me sirve Para escapar Es lo Chévere De Laundry Entonces Es un Bonero Para que Ustedes Puedan Subir Sus Ranked Más Fácil No se Las Puedo Dejar Entangle Cooldown 0 Segundos Claro Más daño Menstrom Encima Yo con Mis patitas De araña Soy inmortal Nadie Me mata Podemos Hacer Raction Patitas De araña El Entangle Tiene 0 Cooldown Yo No necesito Este Raction Yo Estoy Bien Así El Oso Es el Que Pelea Por Mí Acá Está Muy Buffeado Este Rodrik Y eso Que todavía No usamos Bien El ulti Primero Aseguramos El Russian Y de ahí Peleamos Patita Tanto Tanto Daño Físico No No Compro Pues Si Necesitara Armadura Si Compraría Patita Araña Mira Como cortamos Camino Para que El oso Pueda Seguir Golpeando Está Chévere Está Bien Chévere Hoy Oyara Ataca Oso Oso Pendejo Lo atrapamos No Llego Caballero Mundo Modo Oso Ataco Oso Pendejo Mi héroe Tiene la habilidad La entangle Por si acaso Uy Me olvidé Que no bajo Nada Ya Es hora De pushar De 3 3.500 De vida Con el ulti 1.500 De vida Gano A la firme Este héroe Está en todas Está bien fácil Bien Bien fácil Y aprovecha Todos los Ítems Todos los Cambios De este Parche Todito Los aprovecha El hombre Toma Tu mismo Eres Lundrid Ayuda A tu viejo Me mataron Yo les dije Cual era la única Forma Que me podían matar Y era con el ulti Del mars Y así fue Pues Me mataron Entiendo Esta orbe La necesito Yo Dame Eso Puck Por favor A mi Me sirve Más Ojalá Me da caso Es que Esa orbe Le doy A mi Oso Y hace Un montón Si Puedo Pushar Mucho Mejor Con esto Yo esperaba Que me cayera Este item Pero No No me Cayó Que hago MKB Toma Experiencia Punta El item Quiero Eso Dale Osito Dame Pues Hora De Pelear Ataca Oso Pega Nomás Osito Tengo Que Tener Cuidado Porque Luego Me Me Enfrían Al héroe Y Como Vive El oso Hey No Nuevamente La jugada Nuevamente La jugada Salió Es Es que El daño Que hace El oso Me cura A mi Por eso Es que Me curé Mucho Y aparte El Tren Protector Me dio Su Living Armor Hasta Hasta Me Contra Curé Acá Ese Osito Sospechoso Ya está Ganado Este juego Ya Acabar Tronazo Nomás Ya Ese Mar Si me da Miedo Si Multea Me mata Yo Tranquilo Nomás Deja Mi Causa La Templar Ey Ya me dio La orbe No me he dado Cuenta Con esto Bajo Más Armadura Todavía Hoy Que estoy Haciendo Tengo Que Concentrarme En Pushear Pushear Teusito Pushear Todo Ese Amars Me quiere Matar Ajá Que fue Mato Losito Dale Nomás Que no se Acerquen A mi Grito De oso Que fue Causita Colabora Nomás Colabora Nomás Oye Me cago Causa Mi rampage Puta que cagón A la firme que cagón eres causa Que cagón Me he quitado mi rampage Ya, el héroe está muy fácil No se ve en mis ítems Pero está fácil Quiero haber explicado todo Las dos orbes Facebook Desolator Madness Si se están bajando tu oso, sácate cuidas Si tu oso está golpeando free Y nadie lo para, sácate millón Más daño, ¿no? Es bastante fácil jugar con Londres Está bien fácil, de verdad Suerte, Sufran, que estíos Ya me voy, tengo muchos sueños Se cuidan Gracias por haber llegado hasta aquí Si quieres mejorar tus tiempos Posicionamiento e itemización Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis guías No olvides suscribirte Y recuerda Que el perder es parte de aprender Y la constancia Te llevará al éxito No olvides suscribirte